Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy va a ser un vídeo únicamente informativo. Vamos a ver, lo que estáis viendo aquí, en general, es los días del mes de agosto, el mes en el que estamos actualmente. Estáis viendo este vídeo porque creo que es bastante importante que sepáis una cosilla. Como bien sabéis, yo estoy de vacaciones actualmente, pero va a haber un periodo de tiempo que va a ser concretamente de días incluidos, sábado 20, es decir, el sábado 20, o sea, el día que pone ahí 20, vamos, hasta el día 31. Entre el 20 y el 31, días incluidos, yo no voy a poder grabar, no voy a poder subir, pues eso, lo que hago siempre es grabar, y subo grabar y subo, no voy a poder. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir con esto es que, por ejemplo, vídeos tipo The Online Soccer Manager, vídeos que te obligan, digamos, a tener que jugar día tras día, que no puedes grabar nada de antelación, no van a poder subir vídeos entre el 20 y el 31. Es decir, lo normal sería que el día 19 sea el último vídeo de Online Soccer Manager y no haya otro vídeo de Online Soccer Manager hasta el día 1 de septiembre. ¿Vale? Esto por un lado, es decir, no es que vaya a dejar la serie, es simplemente de que, pues, no voy a poder subir vídeos, no voy a poder grabar. Por otro lado, las otras series que estamos haciendo, que actualmente son CyberFood y Football Manager, estoy intentando que tengáis un vídeo al día. Es decir, que vaya alternándose, por ejemplo, yo qué sé, día 22, Full Manager, 23, CyberFood, 24, Full Manager, 25, CyberFood. ¿Vale? Que ir alternando días. Esto tiene la parte positiva de que, quieras o no, aunque solamente tengáis un vídeo al día y no hayas estado en Soccer Manager, seguís teniendo, pues, un contenido diario. ¿Vale? La parte negativa, ¿cuál es? Que yo no puedo leer los comentarios para que se apliquen al siguiente vídeo. Es decir, por ejemplo, si jugamos un vídeo de Full Manager y me decís, oye, Egalo, te recomiendo, yo qué sé, que Jaller le pongas este rol, o que mires a este jugador, o yo qué sé, en CyberFood, oye, Egalo, mejora, yo qué sé, gasta X dinero en el estadio. Esas típicas cosas que me decís, no las voy a poder hacer, ¿vale? Por lo tanto, si de repente veis que no, o sea, que me ponéis comentarios y no aplico y no tal, no es porque no os quiera leer, no es porque no os quiera hacer caso, no es por nada de eso. Es simplemente porque he estado adelantando vídeos, ¿vale? Para que tengáis un vídeo diario, ¿vale? Es más que nada eso. Dicho esto, por ejemplo, ayer, antes de ayer, perdón, ayer me he estado dando la paliza para ver si me da tiempo a grabar. CyberFood vais a tener todos los días, hasta el día 31, alterrando días, y FootballManager tengo dudas de si voy a llegar, ¿vale? Tengo dudas porque me faltan un par de vídeos de FootballManager que hacer, y no sé si me va a dar tiempo a hacerlos, ¿vale? Me faltan dos, y no sé si me darán tiempo a hacerlos. Si me da tiempo a hacerlos, pues ya está, ¿vale? Tenéis vídeos de FootballManager todos los días, si no me da tiempo a hacerlos, pues habrá a lo mejor un par de días que no haya, lo voy a intentar. Entonces, simplemente quería comentaros esto, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ya, si veis que los comentarios y tal, porque claro, para adelantar vídeos, tengo que adelantar, aparte de los días que voy a estar fuera, tengo que grabar lo de mañana, lo de pasado, ¿sabéis? Porque es que si no es imposible. Entonces, simplemente que tengáis eso en cuenta. Y a partir del día 1, ya todo volverá, digamos, a la normalidad, porque ya vuelvo de las vacaciones, ¿vale? El día 31 es cuando vuelvo, o sea, hago el viaje de vuelta, y al día 1 voy a la normalidad, en plan de que, pues, me veré los comentarios, y los iremos aplicando y tal, y no sé qué, ya volverá a toda la normalidad. Ahora, aprovecho también para decir, así a modo de dato, que me dejéis, por favor, aquí en los comentarios de este vídeo, qué juegos queréis que juguemos, que probemos, en... pues eso, qué juegos queréis que probemos, ¿vale? Esto ya lo he preguntado yo varias veces, y siempre probamos alguno, alguno que más me llame la atención y tal, y los miro y tal, entonces, decidme, porfa, qué juegos os llaman más la atención, qué juegos queréis que probemos y tal, ¿vale? De los que no hayamos jugado. Porque, por ejemplo, ya, pues, yo que sé, probamos el Pro 11, que es un juego que me comentasteis, el director soccer este también lo probamos, entonces, a ver si hay alguno que lo probemos y diga, ¡Uy, me hace tilling! Por otro lado, también os comento que es probable, es posible, y de paso os pregunto, que vuelva el FIFA Mobile, ¿vale? El FIFA Mobile es posible que vuelva. Y cuando digo que es posible que vuelva, es que probarlo, probaremos. Veremos si hay serie como hubo hace un par de años, pero eso. Entonces, de paso os pregunto, ¿cuándo sale el FIFA Mobile? O sea, ¿cuándo actualizará el nuevo FIFA Mobile, al FIFA 23? A eso es lo que pregunto, ¿vale? Dicho esto, simplemente quiero hacer este vídeo, pues, informando sobre esto, ¿no? Por un lado, lo de los comentarios de los vídeos, lo de los días que estaré fuera, lo de Online Soccer Manor, que no habrá, hasta que vuelva. Y, ah, lo de los juegos que probar y lo de cuándo sale el FIFA Mobile, ¿vale? Dicho esto, no quiero enrollarme más, por aquí lo voy a ir dejando, tampoco quiero armar aquí la de Dios. Así que, bueno, espero que haya quedado todo claro, si tenéis alguna duda de lo que os acabo de preguntar, o que acabo de decir, exponer, pues me lo ponéis y ya está. ¿Vale? Dicho esto, simplemente creo que era importante que os lo comentara, porque voy a estar muy, muy, muy desconectado del 21 al 31, os decía, voy a estar totalmente desconectado. ¿Vale? Lo digo desde ya. Entonces, pues eso. Por aquí lo dejo. Cuidaros, lo siento, pero bueno, ahí ya sabéis por qué y ya volverá todo la nombre. Así que, hasta la próxima. ¡Chao!